Romanos capítulo 6 verso 18, Romanos 6 verso 18, texto cortico y sabroso Romanos 6 verso 18 dice, como dice, y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia sencillito, leámoslo otra vez, y libertado del pecado viniste a ser siervos de la justicia pueden sentarse, quiero que pensemos en este tema, instrumentos con voluntad, ¿cómo es? instrumentos con voluntad, el jueves comencé un tema que esta mañana profundicé un poco más estuve hablando de tres virtudes, que cada virtud de ella produce un fruto y que debe estar en la vida del cristiano, hoy hablé de la mamá de las tres virtudes cierto, así le llamé, la mamá de las tres virtudes y ya sabemos cuál es la mamá de las tres virtudes, la mamá es la gracia y como gracia, su fruto es, ¿cuál es el fruto de la gracia? ¿qué produce la gracia? a ver, toca repetir el mensaje a las seis de la mañana por gracia soy salvos es decir, la fe no es un fin, la fe es un medio entonces, la salvación es el fruto de la gracia pero de la gracia se desprende lo que es la fe ¿qué más? el amor y la esperanza que son las tres virtudes de las que hablaba el día jueves o enseñaba el día jueves y la fe produce obras es decir, actividad trabajo, ejercicio lo que es el servicio a Dios pongámoslo en ese contexto nuestra vida activa en el Señor así que, salvación sin servicio hay una omisión en ese caso y por eso la Biblia dice el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado ¿a quién le es pecado? pues a esa persona es decir, porque nosotros fuimos salvos para servir entonces, ¿por qué servimos? porque nosotros hay fe es decir, el trabajo en el Señor no es en vano por cuanto nosotros sabemos a quién le servimos pero es un asunto de fe es decir, es un asunto de creerle por haber creído en el Señor entonces, la gracia produce ¿qué? salvación y de la gracia se desprende ¿qué? la fe que la fe produce ¿qué? obras o acción o servicio hablémoslo así y también se desprende la otra virtud ¿cuál es? el amor y el amor ¿qué produce? entrega esfuerzo sacrificio es decir, esa dedicación con esmero y hay otra virtud que también tiene su propio fruto ¿cuál es la otra virtud? la esperanza ¿y qué produce la esperanza? produce entonces la constancia o lo que se llama la firmeza si usted ve un cristiano salvo ¿tiene que ver lo que? trabajando en el Señor con muchas ganas suena bonito con muchas ganas ¿sí? y perseverando es decir siendo constante es decir, la salvación no es un no es una condecoración dije esta mañana la salvación no es un adorno como se dice para que usted como quien dice me gradué y no ejerzo nada pero o estoy dedicado a otra cosa pero tengo mi título tengo mi cartón tengo mi certificado que costa que sí me gradué aquí su certificado digamoslo así la evidencia de que usted está en la salvación es su servicio a Dios y quiero que usted lo vea tan serio que usted dice y si yo no le sirvo ¿qué? Jesús dijo si alguno me sirve sígame ¿qué quiere decir? que si alguno no le sirve ¿qué? no le sigue así que el Señor dice si alguno me sirve sígame Dios está pensando en que quien le siga le sirva está pensando en que usted esté ocupado entonces imagina un miembro del cuerpo que no cumple ninguna función ¿qué miembro del cuerpo en su cuerpo físicamente? usted dice no hermano no sirve para nada eso sobra ahí comience a mirar todos los miembros del cuerpo y usted dice por pequeños que sean por insignificante que sea alguna función está cumpliendo el creyente fue salvo para cumplir una función y por eso la Biblia dice por gracia soy salvos por medio de la fe y entonces habla de la gracia que da fruto como en ese caso la salvación pero hay un medio y en ese medio digámoslo así esa plataforma es la fe y en esa plataforma el justo por la fe vivirá es decir el justo por la fe actuará que quiere decir vivirá actuará es decir el justo por la fe estará desarrollando su vida ministerial o su servicio al Señor entonces he tomado para concluir la enseñanza de las seis de la mañana para resumirla más bien dije que no se trata como dice el texto no por obras para que nadie se gloríe las obras no nos llevan a la salvación ni mucho menos a la fe es decir el que yo obre no me lleva a la fe y muchos están pensando de que a Dios lo que le importa es lo que usted haga y pareciera bonita expresión hermano a Dios le importa lo que usted haga y de pronto alguna vez como predicadores lo hemos dicho en nuestro afán de tratar de decir algo pero sin concretarlo hermano a Dios le importa que usted esté ocupado a Dios le importa que usted esté sirviendo a Dios le importa de que usted se dedique a hacer algo mire a ver en qué se pone mire a ver en qué se ubica sucede que no es cierto porque Dios no está diciendo bueno miren a ver en qué se ocupan y yo miro a ver para qué me sirven no Dios a usted lo llamó para que le sirviera en algo que él ha decidido es decir él lo contrató y él diseña en qué y para qué él lo contrata es decir y por eso es él el que da los dones no somos nosotros los que decidimos los dones es él el que nos da los dones y debemos hacer la obra de acuerdo al don que hayamos recibido así que aquí no es una vida digámoslo así ni de competencia ni de desespero a ver qué hago a ver qué me invento sino que de acuerdo a lo que para lo cual Dios lo llamó a usted usted debe es hacer la labor que Dios le puso a usted hacer así que lo que Dios le mandó a hacer hágalo lo que Dios le ha puesto a hacer hágalo no se ponga a inventar cosas es decir dije esta mañana la gracia no es para graciosos la gracia no es para aquel que quiera hacer gracias no la gracia es para que usted aprenda por eso dice que la gracia de Dios se ha derramado y nos ha enseñado ella nos enseña ella nos instruye entonces no se trata de usted salir corriendo Pablo quería salir corriendo a predicar la palabra dice pero el Espíritu Santo no se lo permitió y uno dice curioso si él no iba en un desorden si él no iba a hacer lo que bien le parecía como uno diría en una actitud grosera altanera rebelde no él quería hacer la obra del Señor pero aún queriendo hacer la obra del Señor el Señor es el que determina que hace usted dentro de la obra de Dios eso es bueno que lo ubiquemos para saber si estamos en la fe si estamos en la doctrina si estamos en la gracia y si estamos en la salvación ¿por qué? porque podemos correr en vano la Biblia habla de aquellos que ante el tribunal de Cristo que el tribunal de Cristo es para recompensar no para salvación sino para recompensar conforme a la obra que cada uno haya hecho la Biblia habla del tribunal de Cristo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo ese no es el trono blanco ese es el lugar donde el Señor nos llamará a todos los creyentes y nos pedirá cuentas o que tenemos que dar cuentas más bien por lo que hayamos hecho pero sabe que me llama la atención que la escritura dice todo lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo y yo me puse a pensar bueno el Señor nos va a llamar para que demos cuenta de todo lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo es decir mientras estábamos vivos sea bueno o sea malo quiere decir que entonces hay cosas que no están bien hechas hay cosas que no debemos hacerlas así uno quiera hacerlas así uno que tenga corazón para hacerlas entonces debemos nosotros ser verdaderamente instrumentos de Dios la guitarra no decide cuando la toquen digámoslo así tocar guitarra el piano no decide cuando lo toquen digámoslo así el piano no le dice hermano hermano Brandon hoy quisiera que me tocaran decir hoy quisiera que usted tocara en mí no no es el instrumento el que está diciéndole al pianista que lo toque es el pianista el que decide cuándo tocar y hay momentos en los cuales conozco algo un poquito de música y dice que en la música hay silencios incluso hay una figura incluso que representa el silencio y uno dice pero para que el silencio si guarde silencio espérese ahí guarde la nota como se dice póngase en su orden entonces a veces uno quiere hablar y hablar de hacer y hacer decir y decir pero Dios es el que sabe cuándo quiere que usted hable cuándo quiere que usted actúe y eso entonces se nos vuelve como algo complejo así que servir no es salir corriendo y en qué quiere y en qué yo puedo no es él el que decide en qué ponerlo cuándo ponerlo y por eso quiero hacer un llamado a aquellos que hoy estando aquí o en las redes sociales también están hay personas jóvenes ya uno más adulto después de tantos o de algunos años de estar en el pastorado en la vida cristiana uno va aprendiendo cosas y es que algunos aún teniendo el don quieren usar ese don en el momento en que ellos desean y la manera en que ellos lo desean uno yo recuerdo personas que de alguna manera han querido hacer las cosas a su manera y hay personas que Dios ha llamado para este ministerio lo voy a poner en el plano pastor porque esto no es resultado de un seminario la ningún instituto ninguna academia por más teológica que sea por más licenciado que sea o teólogo ninguno a través de un título profesional se constituye en pastor la iglesia tiene un instituto bíblico pentecostal no sé si lo sabían pero el instituto bíblico pentecostal no es para formar o para ser pastores digámoslo así sino para ayudar a los creyentes para que sirvan mejor al Señor para que tengan más claridad en cuanto al servicio la forma en que se debe actuar en el servicio entonces no hay ningún seminario que constituya a alguien de pastor hoy en día pues se ofrecen muchos seminarios de esa índole pero son seculares aunque sean teológicos son de orden secular porque la Biblia dice que el mismo y voy a leer voy a citar lo que dice Efesios 4 11 que dice y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros entonces el Señor constituye y entonces aquí viene el tema de hay quienes han sido constituidos pero creen que porque ya tienen el don o ese ministerio entonces ya pueden montar un salón y abrir iglesia y ya son pastores yo conocí uno que me manifestaba yo quiero ser pastor y entonces pues yo le enseñaba que esto en este orden que primero Dios elige Dios hace un llamado no solo a la salvación sino que a los salvos lo llama para una misión y el día en que bautiza con el Espíritu Santo a una persona con la evidencia de hablar en lenguas todo esto lo explico ese día el Señor concede o derrama dones y ministerios es decir no se concibe un pastor que no haya recibido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo no no se concibe es decir puede ser que la persona tenga una habilidad para administrar una iglesia tenga una capacidad de una oratoria para dar un discurso tenga un tenga muy buen manejo de la homilética que es el arte de preparar un mensaje o de hermenéutica para escudriñar un texto de la palabra o exegesis para explicar la palabra bueno todas esas cátedras que hay que se ven en los institutos en las universidades de orden teológica puede tener toda una digamos así un conocimiento pero nada de esto lo hace pastor entonces la persona necesita haber sido llamado por Dios a este ministerio algunos han sido llamados pero inmediatamente que son llamados están buscando a ver donde montan donde van a hacer su iglesia y digo conocí uno que entonces como lo administré cuatro no seis años lo administré entonces al cambio de pastor a mí me trasladan a otra sede y entonces cuando me trasladan a otra congregación como pasó aquí en Granjas Palermo muy cerca entonces a la siguiente escuela dominical vi que llegó con catorce personas y llegó y yo dije bueno y él que hace aquí si él es de allá y yo entregué la congregación y en esa membresía estaba él allá entonces él me dice pastor después del culto me dice pastor pues he venido con todo este grupo porque es que el pastor que llega pues no nos conoce el pastor que llega pues la verdad pues de primera mano pues uno como que no ve como que vaya a ser simpático con uno ya usted nos conoce usted ha sido nuestro pastor entonces he decidido con este grupo he hablado con ellos para que hagamos parte ahora de su congregación donde lo han trasladado y yo me quedé mirándolo y yo sabía que él quería ser pastor ya me lo había manifestado es que yo quiero ser pastor entonces yo le dije bueno y ya habló con su pastor allá el que fue puesto allá ya habló para tomar esa decisión con este grupo me dijo pues no entonces yo le dije pues vaya y hable primero con él entonces eso fue corriendo y a los ocho días volvió con todo el grupo entonces yo le dije ya habló con su pastor dijo si ya hablé con él yo le dije que le dijo su pastor dijo que no nos viniéramos que pues él está nuevo que él necesita nuestro apoyo que él quiere que lo conozcamos un poco que tengamos paciencia con él yo le dije y ustedes que decidieron no hermano nosotros decidimos de todas maneras venirnos porque es que a usted lo conocemos más y es que aquí hay aquí también podemos servir al señor aquí podemos también serle útil a dios entonces yo le dije bueno ya usted entonces hablaron con su pastor él les dijo que no ustedes vienen entonces como vienen en desobediencia yo como pastor no puedo negarle la entrada a esta iglesia porque esto es de puertas abiertas yo no puedo excluir a nadie no ustedes son aquí también bien recibidos pero le dije ustedes si quieren que sea el pastor de ustedes amén y el primero que dijo amén era el que estaba liderando entonces yo le dije bueno quien está liderando acá como poniendo en contexto dijo pues yo yo le dije entonces vean para que sepan yo los voy a recibir hoy les doy la bienvenida todos quedan suspendidos del servicio a Dios como ya soy el pastor de ustedes entonces quedan todos en disciplina y ese que venía liderando se quedó mirándome como que me desconoció de una vez y dijo pastor no habla en serio y yo le dije no me conocen seis años yo hablo en serio quedan suspendidos porque ya soy el pastor de ustedes no quieren que sea su pastor pues si quiere que sea su pastor yo estoy para ayudarlos no para alcahuetearles vienen en desobediencia como lo voy a poner a servir aquí si esto no es de amistad esta es la obra de Dios así que quedan suspendidos y punto le dije queda inhabilitado y no se cuantos meses le dije al menos no le digo cuantos meses y el que quería ser pastor se puso a llorar porque se sintió muy afectado dijo hermano yo no pensé que usted fuera a hacer esto si nosotros queremos es apoyarlo le dije no es que ya no estoy buscando apoyo yo estoy buscando es que la iglesia del señor crezca y el señor no está buscando a ver quién a ver quién se le ofrece él sabe a quién ha llamado para hacer la obra así que él sabe con quién trabaja entonces le dije hermanos esa es la verdad entonces me dijo bueno hermanos de todas maneras nosotros teníamos la intención de venirnos pero pues yo creo que es mejor entonces no porque si vamos a entrar suspendidos yo venía era predicar aquí a servir acá porque yo quiero ser pastor y a los poquitos días estaba en servientrega mandando un paquete allí cuando me llamó me dice pastor ¿me puede atender? le dije claro yo soy pastor del que me necesite y me fue allá a servientrega y dijo yo quiero contarle algo para que me aconsejen yo le dije me dijo es que me llamaron de una organización evangélica del nombre también en la misma doctrina y me ofrecieron que allá me ponen de pastor ¿usted qué opina? yo le dije ¿cómo es locura hasta preguntar eso? si usted ya sabe ¿por qué? ¿por qué me pregunta? porque usted sabe que no está bien pero como yo lo conozco a usted que no se sujeta y que lo que quiere es ser pastor pues esa es la manera que la gente que es desordenada pues puede salir de pastor porque el que es ordenado tiene que aguantar y espere que llegará el momento en el cual Dios lo envía ¿usted qué cree que hizo él? aceptó la propuesta y se fue su sueño dorado ser pastor predica claro predica reúne gente si reúne gente pero esto no es solo de predicar y reunir gente es saber que Dios lo puso ahí donde está parado lo sentó ahí donde está sentado lo puso a hablar lo que está hablando no es hacer lo que bien le parezca cuando Dios nos llamó al ministerio me llamó un 14 de febrero a las 7 la noche dice pastor y dice pastor y como sabe eso si esa noche el señor me bautizó con el Espíritu Santo y esa noche en dos visiones que es una visión que uno con los ojos así físicamente abiertos estando viendo normal como ese salón se le abre como se dice una visión que es algo más como se dice y usted comienza a ver algo que vi yo vi algo tan glorioso donde como si estuviese en las nubes y desde las nubes el señor me mostraba las casas de un barrio y a partir de ahí otro barrio y me decía ve y diles que yo vengo pronto y es esa visión que yo tuve ese día no se la conté ni a mi papá ni que estaban ahí los dos mi papá y mamá no se la conté al pastor que era de confianza tampoco nunca nunca se lo dije a nadie a nadie porque lo que Dios le habla a uno es para uno así que usted debe entender si le habla a Dios a usted guarde eso para usted no esté contando a la gente que es que yo si tengo visiones que yo no yo lo cuento hoy para que aprendamos la doctrina en cuanto a lo que Dios a uno le da para que uno entienda para que lo llamó a partir de esa noche yo sabía que el señor me había llamado a ministrar a ser pastor pero eso fue febrero pero a mí no me sacaron en marzo a mí no me sacaron en abril sino que ni siquiera a colectar una ofrenda en junio en noviembre del año de ese año ya comenzando diciembre recuerdo al pastor que con otro hermano que hoy es pastor que era diácono de la iglesia se acercaron y me quedaron mirando yo entraba a la iglesia y no entraba como en tan buena facha como uno dice con un muchacho de la iglesia cuando entré sé que me salieron a encontrarme yo dije primera vez que el pastor y el diácono me salen a encontrar hermano Dios lo bendiga entonces me saludaron yo lo saludé y me dijeron el señor lo ha elegido para ser el presidente de jóvenes de esta iglesia yo no había colectado ni una ofrenda para ser presidente de jóvenes pero yo me quedé mudo yo yo no tenía yo quedé que yo no tengo ni idea cómo hacer eso y segundo ninguno cree en mí solamente les cuento de tanta experiencia la primera reunión que eran 200 jóvenes fueron 8 y los 8 eran ancianos se los confieso ese día fue mi primera llorada pública en el servicio a Dios yo nunca había nunca me había parado a dirigirme a nadie pero mi primer vez que me paré para dirigir una reunión algo así parecido fue con lágrimas en los ojos sintiendo no no yo dije yo no sé para qué lo ponen a uno a esto si no hay nadie ni siquiera le ponen a alguien que le ayude y los hermanos ancianos tan queridos que nunca lo olvidaré ¿sabe qué me dijeron? hermano fue una reunión un sábado dos de la tarde y me dijeron hermano nosotros nos vinimos a acompañarlo porque sabíamos que ninguno iba a venir y vinimos fue a decirle que si Dios lo llamó Dios responderá por usted y que no se desanime somos viejos no somos jóvenes no tenemos fuerzas pero si tenemos al Dios que hemos conocido y lo puede ayudar ese fue el ánimo que me dieron y a partir de ahí comencé esa fue mi experiencia pero después me enteré cómo fue que me eligieron porque ahí si quedó y cuando me cuando me enteré yo dije esto si es bien raro y me eligieron porque la junta local que son seis más el pastor siete se habían reunido un día en ayuno en oración para pedir a Dios que les mostrara quién iba a servir el año entrante en los distintos cargos en la iglesia y entonces después de haber orado y ayunado un buen rato dicen que por ahí once de la mañana se levantaron y el pastor dijo vamos a elegir la directiva de jóvenes entonces ya cada uno proponga un nombre de alguien de los jóvenes de la iglesia y vamos a echar ese nombre o colocarlo en un papelito y lo echamos en una en una vasija y oramos a Dios y sacamos un papelito y el nombre del que salga ese es el que Dios ha elegido a mí nunca hasta hoy no sé quién fue el que me propuso hasta hoy no sé quién fue el que dijo anótenlo a él y lo cierto es que me anotaron entre otros jóvenes y cuando ese día el pastor dijo oremos para que Dios nos muestre a quién ha elegido para ser el presidente de jóvenes oraron metieron la mano sacaron mi nombre y cuando se lo pasaron al pastor el pastor se quedó mirando y dijo sigamos orando más esa fue la historia vea hermano esto no es ni porque uno quiera ni porque alguien anele buena obra desea pero aquí hay uno que sabe elegir usted puede ser la perita que no es dulce para nadie la monedita que no es fascinante para nadie pero si Dios a usted lo elige él responde por usted sepa que es esto sepa cómo es el servicio cómo es cómo son los instrumentos en las manos de Dios vea hermano echaron la me votaron por decir otra vez déjenlo ahí vamos a seguir orando porque esto nos falta es oración no faltaba oración faltaba es creer que Dios puede levantar a alguien de la nada un desaparecido puede ponerlo en alto cuando Dios hace cosas así oraron otro rato y después dijo bueno vamos a levantarnos a que Dios ahora nos muestre porque necesitamos y el pastor le agregaba palabritas y eso me contaban cómo fue y le agregaba palabritas para que Dios y como casi reprendiendo hay poder en el nombre del Señor volvieron a sacar la balota y sacaron mi nombre otra vez y los diáconos se miraron entre sí y miraron al pastor a ver qué iba a decir a ver si decía sigamos orando y el pastor dijo pues si Dios lo ha elegido no estamos orando para que Dios lo elija y nos ha dicho dos veces que él nosotros no entendemos por qué será él pero Dios sí sabe por qué es él y así fue que ese día me dijeron Dios lo ha elegido estaban más seguros que me ha elegido yo el que no sabía cómo me han elegido pero Dios sabe elegir así que ya yo sabía que no sólo era presidente mire que uno debe saber y debe tener cuidado Dios sabe llamar a los hombres y él sabe cuándo los envía no salga corriendo no salga corriendo porque se va a estrellar se lo digo a todos aquellos que quieren servir porque tienen el don y creen que el don hermano ya tengo la fuerza tengo el ánimo y salgo corriendo si usted no sabe manejar una herramienta de pronto usted sabe hace un daño en vez de hacer un favor así que sea cuidadoso aprenda conozca la herramienta conozca lo que Dios le ha dado aguante tenga paciencia espere por favor aleluya aleluya Dios está hablando a alguien en especial que quiere usarlo y que debe dejarse usar por el Señor aleluya recuerdo que Dios nos bendijo ese año con la presidencia de los jóvenes que tanto así que al terminar ese año pues hubo un avivamiento tan extraordinario que yo hasta soñé yo dije soñé despierto yo dije esto a uno cuando le va bien yo creo que hasta lo reeligen porque uno también se hace planes y todos me decían como dicen aquí en Antioquia hoy escucho predicadores la sacó del estadio mi hermano eso fue algo hermoso si fue algo estupendo espiritualmente eso fue un avivamiento glorioso los muchachos y todo y yo mismo yo hasta me la creí yo dije yo creo que el pastor va a pensar otra vez en mí que yo sea otra vez presidente cuando llegaron los cargos directiva de jóvenes nombraron otros que ni parte ni suerte y nosotros quedamos estado ahí nada yo dije oiga pero aquí ni por meritocracia aquí no le dan a uno como que al menos lo dejen ayudar uno que quiere y ya veo que puedo me nombraron en otro cargo de vicepresidente de evangelismo que era para administrar 15 sectores de trabajo que había en la iglesia una iglesia de mil creyentes pues eso era mucho trabajo pero Dios sabía por qué me estaba poniendo allá duré seis meses a los seis meses el pastor me dijo usted ha sentido el llamado al ministerio y yo dije hermano no solo lo he sentido sé que Dios me llamó hace rato más de año y medio casi dos años me llamó al ministerio pero yo lo sé dijo es que Dios me ha mostrado que Dios a usted lo eligió para ser ministro el evangelio quisiera ir a ser pastor de una congregación dejando su trabajo dejando todo lo que tiene que dejar para irse yo le dije yo estoy dispuesto para donde Dios me mande a lo que haya que hacer dijo pues entonces alíste se porque Dios lo ha elegido para ser pastor y recuerdo que había elegido Dios a otro hombre y el pastor en una dominical dijo hermanos Dios eligió al hermano Ignacio y al otro hermano lo eligió para que fuese el ministro del evangelio y hay la oportunidad de ir a pastorear una iglesia acá en la ciudad de Ibagué dijo lo que no sé es a quien de los dos ha elegido Dios quiero que me ayuden a orar para saber quien de los dos y la manera en que lo sabré es oremos y ponemos el nombre de los dos aquí en el recipiente la ofrenda y sacamos la boletica y ese ese que saquemos es el que Dios ha elegido uno le parece como todas esas cosas como muy muy raras cierto pero él había creído en Dios que era la manera en que nos iba a sacar pero sabe que me pasó que cuando dijo venga hermano Ignacio venga hermano Ulano y nos pasó ahí y cuando estábamos ahí Dios me dijo es usted sin haber sacado la balota pero sabe que me dijo ore por su hermano que se va a quedar en esta congregación porque a él le va a doler mucho el no ser él porque él quiere que sea él hermano cosas que uno dice mientras estaba parado ahí todo eso lo estaba sintiendo claritico yo no oré para que me eligieran yo no recuerdo nada más sino que dije señor guarda mi hermano que no se vaya a sentir mal ayúdalo porque él se queda él irá después pero señor él quisiera irse ahora pero si tú me has elegido yo voy antes de terminar la oración el pastor o cuando terminó la oración dijo el pastor pásenme los recipientes vamos a ver a quien le ha elegido y a quien había elegido pues a mí luego él salió de pastor también eso no es cuando usted quiera y eso no es donde usted quiera es donde él quiera es cuando él quiera no haga de la vida en el servicio a Dios como de vanagloria de antojos de de deseos busque que sea Dios glorificado por lo que usted hace y verá la mano de Dios a favor de su vida y estará seguro que Dios lo ha enviado si usted toma la maleta y se va va a arriesgar hasta que lo roben va a arriesgar hasta que la pierda va a arriesgar hasta que se quede el camino sin el pasaje pero cuando usted va con el Señor esté seguro que él lo llevará al puerto seguro él lo fortalecerá en el momento de la debilidad él pondrá las palabras en su boca cuando la necesite habrán momentos difíciles seguramente pero usted lo va a disfrutar en la presencia del Señor porque sabe esa canción que dice alguien va conmigo de la vida en el correr a cada momento dándome de su poder podría hallarme solo con la comunión y amor como es la de mi Señor no puedo estar solo si Jesús me guía cual mi compañero y mi director no puedo estar triste yendo cada día siempre al lado del Señor aleluya no lo cantaron yo pensé que le iban a cantar conmigo usted dirá pero está predicando y cantando no sabemos que es adore a Dios que él está aquí gloria a Dios vea hermanos quiero que este pensamiento que no sé si usted logra entenderlo pero yo ruego que sí porque el Señor no lo da comprenda esto usted es un instrumento con voluntad y usted dirá ah pastor pero parece que si me dice eso entonces yo hago lo que bien le parezca no al contrario quiero decirles someta su voluntad a la voluntad de Dios el problema más grande es que la bendición que tenemos se nos pueda convertir en problemas cuál es la bendición que tiene el servidor o el hijo de Dios la voluntad es lo más preciado que hay en el ser humano escucharon eso que dije la voluntad es lo más valioso que tiene el ser humano hablemoslo como hombre como humano como persona pero sabe que si usted no deja o no sabe poner su voluntad y no sabe dónde poner su voluntad puede convertirse en el peor error o la peor falla en la vida como diríamos en el fracaso de su vida Dios quiere que usted ponga su voluntad en él no es hacer su voluntad por su voluntad es hacer la voluntad de Dios y alguien dirá entonces hermano pareciera como que es quedarme sin voluntad no nunca usted no se va a quedar nunca sin su voluntad usted lo que va a disfrutar si pone su voluntad en la voluntad de Dios usted va a disfrutar es como cuando uno se como diríamos como andar en la misma línea si sintonizarnos bien yo he trabajado con emisoras hace muchos años y se habla de la frecuencia del dial y cuando uno va a coger la emisora a veces los transmisores cuando están malos se riega la señal y usted por todos los diales coge la emisora y dice uy que emisora tan buena no está mala porque se regó el dial pero cuando la emisora está buena hay que llegar a los 95.8 hay que poner 93.5 porque si pone 6 se desaparece porque no nos sintonizamos con la voluntad de Dios usted dirá ay pastor cuál es la 95 o la 93 no, no, no me refiero a esa la voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos de fornicación dice la palabra así que que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu así que Dios quiere que usted se sintonice aleluya quiere hacer la voluntad de Dios pregúntele a Él antes de hacer las cosas aleluya sabe donde se consiguen los mejores mensajes en la presencia de Dios predicadores de hoy que mantienen en Google que mantienen en tantas cosas buscando a ver que bajan yo quiero decirle conéctese con la nube más alta hay un lugar más alto que la nube de Google hay un lugar más alto no dependa de esos mensajes prefabricados no dependa de esos mensajes copiados dependa del que inspira a los hombres y trae la palabra de vida para que el hombre sea alimentado alábelo 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 puede ser que el mensaje no agrade como a usted le parece recuerdo el mensaje yo predico largo ustedes lo saben pero he predicado corto y el único mensaje corto me lo sé de memoria había enfermado un pastor un tumor en el cerebro cáncer en el cerebro por un tumor canceroso enfermo de tal manera que en ese momento en que ya él estaba decayendo su salud ya no podía administrar yo era un predicador no pastor y el pastor me dijo necesitan que usted vaya a ayudar en la dominical allá en esa iglesia donde el pastor no puede ya predicar que usted predique allá un mensaje ayude a esa iglesia vaya y entonces era un pueblo distante viajé llegué y recuerdo que el ambiente ese día para mí fue un ambiente muy extraño no sé si era raíz de la situación de salud del pastor o que otras situaciones pero la iglesia ni un amén ni gloria a Dios ni cantaban con libertad había un ambiente como dice uno pesadísimo que yo me asusté yo dije me mandaron a predicar aquí y aquí no hay ambiente de palabra no hay ambiente de culto yo sentí un ambiente muy raro y yo me arrodillé y yo le dije señor yo que voy a hacer aquí yo estaba más asustado yo dije yo que hago aquí yo que digo aquí y entonces yo le dije vea señor yo aquí veo siento algo tan raro aquí esta gente no canta ni da gloria a Dios yo no sé que les pasa yo le dije señor haga algo y yo me atreví a decirle señor porque si no hace algo yo no paso yo estaba asustado si no hace algo yo que me paro yo me paro ahí yo que voy a yo que hago yo le dije señor haga algo y yo espere que haga algo y nada llegó la hora que dijeron tenemos un predicador que nos han enviado de la iglesia central de Ibagué de hermano José Ignacio bien pueda pase y yo casi ni paso señor no ha hecho nada y yo que hago voy a pasar allá yo recuerdo que yo pasé pero con un temor y yo ese día recuerdo las palabras que dije dije lo que estaba sintiendo y pensando yo dije hermanos me han enviado a predicar aquí pero yo no voy a predicar hasta que Dios no haga algo que él va a hacer aquí yo no predicaré hasta que él no haga algo cuando yo dije eso yo lo dije con toda mi alma yo sentía que tenía que decirlo comenzó la gente a compungirse comenzaron algunos a derramar algunas lágrimas nunca nunca pude interpretarle el todo lo que sí es que comencé a ver un ambiente ya distinto y comencé a sentir que la gente entraba en la presencia del Señor cuando se derrama una lluvia como esos aguaceros así que caen y se prende ese ambiente de esa iglesia comienzan a hablar en lenguas a danzar desde el niño al anciano y eso y eso yo yo dije bueno ahora sí voy a predicar yo dije ahora sí voy a predicar y entonces yo dije listo estoy para predicar ese es el ambiente que yo como cuando uno dice el terreno está listo está preparado y ahora sí la palabra dije hermanos vamos a oír la palabra ninguno me escuchó cuando yo decía vamos a oír la palabra eso era como cuando le pone más fuego como callándome entonces yo esperaba que bajara un poquito la voz vamos a oír la palabra de Dios se encendía otra vez y yo dije aquí está el Señor diciéndome es que yo soy el que hablo así que Él toma control de las cosas no tuve ese día sino una sola palabra para esa iglesia sabe cuál fue el mensaje de Dios que la iglesia escuchó y que yo pude predicar ustedes no están solos ustedes tienen un pastor y se llama Jesucristo me lo aprendí de memoria un aplauso para Dios aleluya adórenlo 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 el mensaje más corto ustedes no están solos ustedes tienen un pastor y se llama Jesucristo cuántos alaban al Señor Jesucristo el pastor de los pastores el príncipe de los pastores el dueño de la iglesia alábenlo 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 así que el mensaje no es por corto por largo sino lo que Dios quiere hablar a la iglesia concluyo dije el texto que leí porque lo leí porque acá dice de lo que Dios ha hecho sin pedirnos permiso Dios ha hecho una obra en usted y en mí nos libertó un cautivo no tiene la capacidad de hacerse libre en el sentido doctrinal pero él nos ha hecho libres libertados del pecado ahora lean lo que sigue diciendo para concluir viniste voy a decir en otras palabras no hemos sido obligados Dios a usted lo libertó pero a partir de ahí es usted el que decide venir es usted el que toma las decisiones pero cuál es su decisión que ha tomado aquí dice viniste a ser siervos aleluya cuál cuál es su actitud en cuanto al venir hoy al estar hoy en el camino hay alguien que dice yo me mando yo decido pero en mi forma de pensar en mi orgullo en mi jactancia no me dejo de nadie no me someto a nadie pero habrá otro que dice no yo he decidido hacerme siervo de él yo he venido a hacerme esclavo de Cristo yo he venido a servirle a Dios a su nombre sea la gloria alábelo alábelo a su nombre sea la gloria repito a su nombre sea la gloria iglesia repito a su nombre al nombre de Jesús sea la gloria ayer vi a un hermano de acá que se quebrantó y con lágrimas en los ojos habiendo yo conocido parte de su vida y su actitud tan fuerte tan dura su carácter tan pesado como aquellas personas que dicen a mí no me doblega nadie ni me someto a nadie pero ha habido un proceso en él de tal manera que ayer le dije usted ya no es el mismo porque yo lo conozco ya porque he trabajado con él muy de cerca yo yo veo en usted que usted ya no es el mismo y se quebró su voz me dijo lo que usted no sabe es para mí para mí lo duro que ha sido este proceso porque usted me conoce en parte pero no me conoce como he sido yo he sido bastante difícil pero hoy sí ya no soy el mismo porque he entregado mi voluntad a él y yo le dije concuerda con lo que dice la palabra aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y se echó a llorar y me dijo no ha sido fácil para mí pero he aprendido que debo hacerlo porque debo entregarle mi voluntad a él alinearme con él y yo quisiera decirle Dios a usted lo libertó pero ahora usted debe venir y hacerse siervo de Cristo sencillo el mensaje verdad pero contundente Dios lo libertó y usted ahora se hace siervo de Cristo yo no sé cuánto digan amén yo no sé cuánto de verdad digan yo me hago siervo de Cristo ¿sabe cómo significó qué significa esto siervos por amor aleluya digan conmigo siervos por amor siervos por amor usted es un instrumento con voluntad pero no para hacer lo que bien le parece sino para hacer lo que Dios quiere que usted haga ¿quedó clara la enseñanza? ¿cómo es la enseñanza? instrumentos con voluntad usted es un instrumento de Dios que tiene voluntad pero no para hacer lo que bien le place es para hacer lo que a él le place aleluya si usted quiere poner su vida el Señor ya lo libertó ¿a cuánto nos cambió la vida? a mí no me dio ganas de tomar cerveza créanlo a mí no me dio ganas de bailar a mí no me dio nada de eso nada nada porque hubo uno que ya nos libertó pero a mí me dio ganas de venir a hacer el culto a las 6 de la mañana y vi que al Señor le agradó eso y me dio ganas de venir a las 10 de la mañana y veo que a Dios le ha agradado también eso y yo no sé cuántos quieran hacer la voluntad de Dios a partir de ahora y decir voy a ser siervo de Dios a su nombre gloria levántese entonces ahora y dígale quiero ser siervo del que me llamó Dios no lo obliga Dios no lo esclaviza Dios no lo somete ay hermano es que como que Dios a uno le impone las cosas no se las va a imponer Él le muestra el camino Él le traza el camino así que Él lo que quiere es ayudarle pero usted debe poner su voluntad en la voluntad de nuestro Dios alguien quiere venir y rendirse al Señor como cantan ustedes rendido rendido algo así estoy ante ti alguien quiere venir vea que lindo comenzar el año así aleluya que bonito comenzar el año así como instrumentos con voluntad instrumentos con voluntad pero no para hacer lo que bien nos parece y lo que se nos antoje en la vida no coger el camino que se nos ocurra a primera mano no salir de rebeldes cuantas personas no se someten hoy al Señor cuantas personas no se someten a hacer la voluntad de Dios sino que más bien quieren que el pastor la iglesia los tenga como a ellos bien les parece pero Dios no está aquí para hacer para nosotros aquella marioneta que podemos mover y llevar o traer no Dios quiere que usted pueda acercarse reconociendo que el dueño es él de esta amada iglesia levante levante su voz y hable con Dios alguien ha sido fuerte no digo rebelde porque suena fuerte pero pudiéramos traducirlo alguien ha sido de un carácter pesado que dice yo no me dejo de nadie no me someto a nadie y pareciera indomable como esa expresión suena feo pero algunos dicen pastor yo he sido así indomable nadie me tiene que me decir me decir ponde coja que haga de qué manera hacerla pero hoy sométase aquel que dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haré descanso para vuestras almas